Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas al canal Otro Día Más. Bueno, como veis es otro día más, pero yo sigo grabando, sigo siendo el mismo día, porque ya os dije por Facebook que tenía mucho tiempo, entonces bueno, pues voy a intentar grabarlo. Entonces hoy os traigo un vídeo que suele ser normalmente los más vistos, los productos terminados, y como siempre os digo, voy a sacar unos productitos que aunque tengo más, pues prefiero hacer varios volúmenes y sacar menos productos en cada vídeo. Y bueno, pues espero que os guste, que hoy paséis un buen rato y empezamos. Entonces, lo primero de todo que os voy a sacar van a ser toallitas desmaquillantes. Creo que las de cara y ojos de piel psique sensible de Dely Plus ya os las saqué, pero bueno, he terminado otro paquetito, sabéis que me gustan, que cada día las utilizo menos, es cierto, pero bueno, las sigo utilizando, las seguiré comprando y bueno, son las que más me gustan de todas. Y luego también voy a sacaros las del Primark, ¿vale? Son las de piel sensible, las de piel normal creo que eran rosas, pero chicas, o sea, no se las recomiendo a ninguna, ni con piel sensible, ni con piel normal, ni nada, son bastante malas. No desmaquillante, a mí me irritan la piel, por lo menos me hace daño hacérmelo con esto, o sea, me duele. Y al tener este quita y pega, no como el de plastiquillo que llevan las de Dely Plus, pues bueno, se van secando todas y al final las... lo yo lo utilizaba para borrarme los swatches, ¿vale? Entonces, si algún día voy a Primark y las vuelvo a ver, las compraré, pues bueno, por una hora de 50 para borrar swatches y no utilizarlas, que utilizo para la cara para ello, quizás sí. Pero en principio ya os digo que no me han gustado nada. Vale, lo siguiente que voy a sacaros son los discos de maquillantes de la marca de Mac Up, que son los que compré en el Slecker, y son ovalados y bastante grandecitos. Entonces, bueno, compré estos y seguido compré los de Mercadona, los Maxi, y me gustan estos más que los de Mercadona, lo que pasa que estos, en cuanto al número de unidades que traen, son más caros, porque valen 1,09€ y traen 48 unidades, y los otros valen 1,75€ y traen 100. Entonces, veis que con el precio, aunque el otro es más elevado, traen más cantidades en relación, pues eso, ¿no? El número de algodoncitos y precio. Pero estos me han gustado más. Los de Belly Plus traen las dos caras iguales. Estos, en cambio, una de las caras las traen como con cuadrícula, ¿vale? Para retirarse mejor, y realmente me gustan más, a mí me gustan más. Así que lo más seguro es que repita cuando vaya por el Slecker, que la verdad me pilla cerca, pero no suelo pasar, no sé qué, no sé, es una tienda por la que no suelo pasar ni entrar, pero bueno, pues cuando entres repetiré seguro. Así que yo os lo recomiendo 100%. Vale, otra cosita que he terminado es este gel esfoliante de la marca Sanex. Huele, me encanta como huele, porque es el típico gel que huele a limpio, ¿vale? O sea, muy bien. Tiene partículas azulitas, súper chiquitinas, que te esfolian, ¿vale? Y pues dice que tiene como 3 funciones, 3 beneficios, que es que protege, hidrata y equilibra la piel. Bueno, este es el formato viaje, lo compré también en el lift para un viaje que hice, como justo en el vídeo anterior saqué el Johnson's, y bueno, me costó un euro también. Y la verdad es que lo más seguro es que cuando vaya al Eroski o donde vaya, ¿vale? Si veo que está del tamaño grande, que sabemos que los Sanex son bastante grandes, pues compraré el siguiente tamaño, porque me ha gustado un montón. No para utilizarlo todos los días, sino cuando te quieras esfoliarse un poco la piel, porque la verdad es que a mí me dejaba la piel súper bonita. Y pues chicas, yo... a mí me gusta, así que yo os lo recomiendo. Ya me diréis las que lo hayáis probado si os gusta o no os gusta o cómo os va. Vale, lo siguiente que saco es el monogotas de coco. Ya sabéis, os he dicho que el monogotas de coco me gusta un montón. Tengo otro ya ahí abierto y empezado, y cuando se me acabe volveré a comprar, porque me gusta un montón. Y pues nada, chicas, los monogotas en sí me gustan como huelen, pero yo solo he probado el de coco. Cuando estoy allí los huelo todos, pero siempre acabo comprando el de coco, y seguiré comprando el de coco, porque el olor a coco en general me gusta un montón, ¿vale? Tanto en otras cremas o en otras colonias y así, pues me gusta mucho el olor a coco. Y la verdad es que este me gusta como huele, así que repetiré, y lo recomiendo a todas también, pero bueno, me queda aquí una guatita. Pero bueno, lo doy por terminado. Vale, he terminado también el desmaquillante en gel de Essence, el de la línea Sun Club. Vale, ya os dije que tenía otra botellita y que la iba a sortear. Y después de decir que la iba a sortear, me dijo una chica cuál sería el modo bueno de utilizarlo, para que me diese a mí la función que yo quería, porque ya os dije que este desmaquillante es bueno, que retira bien el maquillaje, también el waterproof, o sea, me gustaba bastante lo que es, cómo hacía la función, pero no acababa yo de acostumbrarme al estilo gel. Vale, perdonadme si oís de fuera algún ruido, pero es que he tenido que abrir la ventana, porque es que me estaba asando literalmente. Entonces, si oís el ambiente de fondo, es la calle. Bueno, lo que iba. Que me dijo la chica el modo de utilizarlo para que yo me adaptase bien a la forma gel del desmaquillante. Entonces, claro, yo le dije, bueno, ya me he comprometido a sortearlo, pero en cuanto haga el vídeo del sorteo, que por cierto, pienso grabarlo hoy o mañana para subirlo enseguida, así que estaros pendientes, pues le diré el del vídeo cómo se utiliza para que la chica que le toque, pues tenga una idea de cómo utilizarlo para que la función se la haga todavía mejor. Así que yo ya lo he terminado. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, pues tengo por aquí... Las gotitas de secado rápido estas de la marca Essence. Cuando las compré, os dije, no noto tampoco que haga mucho, voy a probar otras cosas que hagan la misma función de otras marcas y así. Pero, bueno, no es que se me hayan acabado, es que se me ha cascado, ¿veis el agujerote que tiene aquí? O sea, estoy ya ni cierran ni renada y se me rompió y se me cayó. Y dije, va, pues no me muero, porque como tampoco me gustaba tanto ni notaba mucho la función, tampoco es que me vaya a morir porque se me haya roto. Entonces yo me pinté las uñas normal y corriente otra vez con mi pinta uñas de a diario, o lo que vengo a decir con esto es Kiko, es en los dos pinta uñas que tengo. Oye, y que se me hacía eterno el secado, que... ¿Sabéis lo que os digo? No, me había acostumbrado a esto, que pensaba que no me hacía nada, pero una vez que lo dejé de utilizar, hay majas, que sí que me hacía, porque, ya os digo, me tocaba la uña y a tomar por saco la uña, y esperaba un poco más y a tomar por saco la uña y digo, ¿pero esto qué es? No se seca nunca. Y no me pasaba con este producto, lo que pasa que pensaba que hacía menos efecto del que hace realmente. Así que, pues ahora, sintiéndolo mucho, me equivoqué cuando aquello, cuando dije que no las volvería a comprar, que no me parecía un guay ni nada. Y ahora, pues os digo que en cuanto vaya a un stand de Essence, que no sé cuándo pasaré, próximamente quizás, pues lo más seguro es que me haga otra vez con ellas. Así que, aquí tenéis este productito. Vale, vale. Lo siguiente que saco es la Green Matte Mousse de Essence, ¿vale? Uy, de Essence, de Maybelline New York. Es el tono 048 Sun Base o Base soleado, bueno, es un tono veranígo. Y bueno, es el típico botecito que viene así, el de cristal, con el producto dentro en mousse. Y pues me ha gustado bastante, la verdad, o sea, yo estoy contenta con este producto. Pero, también dicen que el mousse de la marca Essence, la Matte Mousse, esta también de Essence, creo que se llama, pues que también es muy buena. Entonces, antes de comprarme otra vez esta de Maybelline New York, que es más cara, pues probaré la de Essence y os diré, pues mira, me ha gustado más una o me ha gustado más la otra, ¿vale? Entonces, pues bueno, la he acabado, me gusta, repetiría así, pero voy a probar alguna más baratita, que ahora con el tiempo en el que estamos hay que mirar un poco la economía. Vale, vale, más. Bueno, he terminado esto. Se me rompió lo que es el bote, pero lo del producto, casualmente, el golpe que se dio sería tremendo, porque lo que es el packaging se rompió, pero el producto dentro no se me deslató. Igual quizás un poco la esquinilla, pero veis que se la tiene en el producto, pero bueno, que ya lo desecho. Es de la marca L'Oréal Paris, un polvo bronceador que se llama Glam Bronze, y el tono es el 03 Soleil Creoleo Caridian Sun. Bueno, lo de lo que os digo más que nada porque era con lo que me bronceaba el año pasado, en verano, cuando no quería echarme base, papá, papá, un poquillo, y temen para contornearme y así, pero ya es que como solo queda eso un poquito ahí, bueno, aquí viene la brocha, que sigue estando, ahí abajo. Y pues bueno, realmente lo saco en productos terminados, porque aunque queda, ya os digo, ahí arriba este poquito producto, pues es que lo único que hace es mancharme todo el cajón, se abre entero y se me mancha todo, molestarme, así que lo retiro para... Chicos, es que me estorba más que otra cosa. Así que lo guardo. ¿Te ha gustado? O sea, lo guardo, lo tiro. ¿Te ha gustado? Sí. Sí me gustaba, pero también tengo que decir que he probado los polvos de sol de Mercadona, por ejemplo, o he probado... un color de bastante marroncillo que tengo también, de esa necesidad. Oye, pues también me gusta, entonces, ¿por qué voy a probar...? ¿Por qué voy a utilizar marcas más caras como L'Oreal, por ejemplo, podiendo utilizar productos más baratos o con más cantidad por el mismo precio? Entonces, pues bueno, que me ha gustado, que lo repetiría, pero lo que digo, que en los momentos en los que estamos, yo mismamente soy la primera que voy a intentar rebajarme un poco a la hora de gastar y comprar cosas más baratas o menos cosas de mayor precio, pero vamos, que ahora mismo hay que mirar la pela, y esto no lo volveré a repetir. Vale. Lo siguiente que saco es el stick, el... Oye, el stick. El corrector en stick de Kiko. Ya sabéis que me gusta, este lo tengo terminado, tengo otro utilizado, entonces tengo otro en stock, diréis, madre mía, ya, ¿de cuántos correctores? Sí, chicas, me gusta bastante. Ya os he dicho mil veces que lo he... Yo no tengo muchas imperfecciones. Soy perfecta, que no. No, no, eh. Pero... Y sobre todo menos en verano, porque como que si tengo algún anillo se me seca y tal, y la verdad es que no tengo mucha imperfección. Siempre os digo que la única imperfección así gorda y grande que tengo yo son mis ojos, que tengo venitas en los párpados y se me ven un montón. Y bueno, con esto es con lo que yo lo disimulo. Así que lo he terminado, terminaré el otro también y os lo enseñaré. Ya sabéis que me gusta y pues bueno, que si queréis animaros a probarlo, lo probéis. Y ya por último, no saco más en este vídeo creo, pero aquí no tengo más. Saco la mini talla esta de la base de maquillaje de Skin Match de Astor, ¿vale? En el tono 202. Ya os he dicho mil veces que me encanta y antes no la encontraba porque creo que tuvieron un boom súper grande y las vendían todas porque yo no la encontraba, siempre encontraba el hueco algo agotado. Pero tengo que decir que ahora ya sí la hay, la veo en todos los sitios ahora. Lo que pasa que cuando voy a verla ya, pues igual me ha gastado un montón de pasta ese día y digo, va, la compro otro día, que hoy ya me ha gastado un montón. Y siempre me pasa lo mismo, me compro primero lo otro y cuando llego a la base digo, me la compro otro día, me la compro otro día y al final parece ser que no me la compro nunca. Pero vamos, que tengo toda la intención, no sé cuándo, cuando la compre ya os la enseñaré y punto pelota. Pero eso, que tengo la intención y ya os la enseñaré, que de momento no la he comprado y que me gustó muchísimo, que yo os animo a que la probéis. El tono era el 202 y ahora como estoy ahora me iría bien para la piel, ¿vale? Y es con el tono que repetiría con el 202. Y pues nada, que aquí os la dejo. Y esto ya han sido mis proyectos terminados hasta ahora. Tengo algún otro, pero prefiero ya os digo acumularlos y hacer más volúmenes. Y nada, espero que os haya gustado, que hayáis pasado un rato divertido, que leéis a manita arriba, que os suscribáis y nada más. Que nos vemos en el siguiente. Un besito. Agur.